Impresionante Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pania 97 Y que habrá el sabor Sabe Sabe Pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Dice Escucha a los nachitos Allá en el cielo Su tatuaje Número 70 De Pania 97 Y que habrá el sabor Fania 97 ¡Fania! ¡Vamos! ¡Fania! ¡Sabor! ¡Dice! ¡Ahora! El famoso Yerma, famoso Zarracari Toda la vida Fania ¡Sabor! Desde mama crece y crece Y todo Puebla, te pelucan Y ya no perteneces Y la mala que no desaparece Con mandraja De la unión y vida vio de chivo Santa María Tec pelucan Toda la vida Fania Antiguos que me ven Ocho retos siempre Fania San Rapa y Nézca Faluca Solitario, Nájera ¡Sabor! 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 En cuanto el lugar de la distancia Siempre toca Con elegancias Llegó el sabor La fortaleza fuera de la escala Anónima de Cicciate Y el viejo La hermosa Carlita Arielito Y Gopas ¡Bue! La vamos a reír La vallero de Crecy Electrofixios Competición Polo del Monte Con coice bravo Mi compadre Mi compadre Grupi Incluso Dios Allá en el Gabacho Una rosa Se manchica Ocasino se le roba en Mickey Sonido Troya El chivo supo su sonido Cristal Para Perri Verde Chucholos 34 Y las chicas Globo San Mastriz El otro pequeño Johnny Las galetas Rianito Huepa Daniela Vendenciate El avión La copileta Santa María Tecleruga Toda la raza Orilla La banda RPP Chicos Revención Pachamajos Mister Robot Y los manos 13 Pagoses Los discos Ringo Pachucos 13 Los chicos de Titanic Peluches Locos Superarista Porque Aves Agenitos de la Cumbia Gachitos Morendito El dueño de la muñeca Siempre con Bandia Bandia Fan, 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 fan Bandia Noventa y siete Y la mami sonidera Tebe Bocando Playstation Los chicos y el mamás 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 Bienvenidos hoy Los juligantes La veintiocho Mamás El ratón San Rafa Elix Tapaluca Tomadeja Vamos Sofé Sacamá Y el mamás Y el mamás Bienvenido Los juligantes La veintiocho Lo llevó el capapiro Echará Bandia Bandia Noventa y siete Los chingones Insaciables Del salón Famoso perro Famoso R E Para el tocho Y mugre Bandia San Yamarián El avión El avión Y el rebe El chivo Con madrejas Los activos De Juligantes La veintiocho Agenitos M Y siete Y los dos de Miranda Aquí votó mi Y Y las niñas del futuro Siempre Siempre Pania 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 Noventa y siete Caballeros Crazy Anaí O los primos Vázquez El chido El chido Las únicas De Ocho Toda la vida Con Pania Pan 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 Noventa y siete Chaves 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 Pan 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 Y para todos los envidiosos Nosotros no tenemos La culpa De traer El sabor El sabor En la sangre Pan 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 Noventa y siete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!